...quiénes son las personas que trabajan en esos expedientes en general, y además no tienen una composición que sea representativa de lo que es nuestra composición social. Mientras que, por ejemplo, en el Poder Legislativo uno puede ver los representantes de las organizaciones sindicales, los representantes de los movimientos sociales, los representantes de las diversas ideologías, en el Poder Judicial todo esto, si está, no se sabe que está. Y tampoco es seguro que esté. Imagínense que el Poder Judicial se nutre de una sola profesión. Y en un momento, ahora somos todos abogados y nada más, punto. Y en un momento de una sola facultad, prácticamente. En los diferentes lugares, digamos, en la DOCTA, en Córdoba, los que salían de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. En la Ciudad de Buenos Aires, los que salían de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA. Hoy tenemos un montón de universidades más. Sin embargo, como hablamos la vez pasada, hablando del Consejo de la Maquistratura, la verdad es que llegan a los cargos de jueces los que ya están dentro del Poder Judicial. Y en general, al Poder Judicial se ingresa porque es amigo del hijo o hijo del amigo. Así que la diversidad que ofrecen otros poderes del Estado, porque aún el Ejecutivo se nutre de diferentes vertientes para conformar sus cuadros, no la ofrece el Poder Judicial. También se dice que es un poder electo en cuarto grado. Y esto, para los jóvenes, les quiero decir que antes de la Constitución del 94, nosotros elegíamos representantes que formaban el Consejo Elector que elegía al presidente. No había elección directa del presidente de la nación. Así que la elección del presidente de la nación no era en primer grado. Y como a su vez el presidente de la nación con el Senado son los que eligen a los jueces, ahí se sumaban grados. Hoy podríamos decir que es un poder electo en cuarto grado. Digamos que la vertiente de representación que les da la vestimenta de democráticos a los jueces es que son electos por autoridades electas, por nosotros. No son electos los jueces, pero los eligen los que nosotros elegimos para que los elijan. Y ahí allí habría un poco de... Pero contra esto nos encontramos que los jueces son vitalicios. Y entonces, y esto se escucha mucho, voy a cambiar la configuración porque no les veo las caras a todos. Bueno, ya sé que no puedo, pero por lo menos ordenar un poco los nombres. Esto se escucha mucho en el Poder Judicial. Los gobiernos pasan y los jueces quedan. Imagínense que una carrera judicial puede ser... Cristina, 30 años, 40 años, yo 40 años. Yo 30. 32, 33. Con él, sí. Y entonces, en esos años, ¿cuántos gobiernos hemos visto pasar? Así que los gobiernos pasan y los jueces quedan. Y entonces, este halo de democracia, que significa que son electos por las autoridades que los eligieron, se va perdiendo, y este vestido se va convirtiendo en andrajos a medida que pasa el tiempo, y los jueces se mantienen vitalicios, sentados arriba de su sillita, sin dar respuesta y sin mostrar cómo gestionan, cómo trabajan, sin ningún tipo de control. Porque los jueces no tienen esa renovación que tiene, por ejemplo, el Poder Legislativo. En el concierto de los poderes, es un diseño, digamos, que, bueno, por lo que vengo diciendo, se muestra que es un poder bastante rígido, pétreo, en relación a lo que son, por ejemplo, el Legislativo y el Ejecutivo, que tienen esta renovación periódica que nos dan las elecciones. Y esto está pensado, desde la teoría de Montesquieu, de la que hablábamos la vez pasada, como la garantía de estabilidad. ¿Por qué? A ver, según el espíritu de las leyes y el equilibrio de los poderes de Montesquieu, el Poder Legislativo es el que dicta las leyes, o sea, el que dice, vamos a jugar con estas reglas del juego, el Ejecutivo es el que hace estas leyes operativas, el que cumple las leyes, y el Judicial es el que controla. Que lo que hace el Ejecutivo y lo que hace el Legislativo, se conforme con la ley máxima, que es la Constitución, y establece qué es lo que está dentro del reglamento y lo que está fuera del reglamento del juego. Es decir, que es como el árbitro entre lo que hacemos habitualmente en nuestra vida común y lo que hicieron nuestros constituyentes. Porque nuestra Constitución, que es semi-rígida, tiene el espíritu del legislador que viene desde el 53, modificado en el 63, y modificado después hasta la última modificación del 94. No estamos hablando de la ley que están dictando hoy los legisladores. No es esa ley, sino que es una ley que está diseñada para perdurar en el tiempo. Fijando las pautas básicas, gordas, elementales, digamos, las grandes pinceladas, a las que tenemos que atenernos. Esto hace que sea el Poder Judicial más conservador de los tres poderes, y que mantenga un equilibrio de poder con los otros dos poderes del Estado. Lo que no quiere decir que el Poder Judicial deje de gobernar junto con los otros poderes del Estado. Es cierto que no sale a ser hospitales. Es cierto que no sale a avanzar, como contaba Claudia hoy en el comienzo de esta charla, incorporando, por ejemplo, todas las vulnerabilidades y todas las diversidades en la nueva legislación, reconociendo lo que se está viviendo hoy en día. Le cuesta esto al Poder Judicial. Reconozcamos que le cuesta asumir las nuevas realidades, ¿no es cierto? Cristina se ríe, pero las dos sabemos que esto es así. Fuimos, somos, es una élite. Sí, es una élite. Desde todo punto de vista. Los jueces, los fiscales, les magistrades. Somos una élite. O sea, bueno, ahora nosotros estamos jubilados, pero no dejamos de pertenecer a un grupo de élite en donde muchos realmente se creen que descendieron de Dios, que Dios los puso ahí para que hagan justicia. Esta apetencia de poder que se va creando a partir de que te van haciendo creer que sos tan poderoso. Y efectivamente los jueces son poderosos, porque tienen un espacio de poder que ejercen sobre la vida de sus conciudadanos, sobre el patrimonio, sobre la libertad, sobre la vida familiar. Un juez decide si sos un buen padre o no sos un buen padre. Tremendo. Es un ejercicio de poder muy alto. Poder manejar esto y atenerse a principios ideológicos que no sean elitistas, para algunos es complicado, para otros no, para otros lo encuentran natural, pero hay gente que no logra superarlo. Bueno, y ahora, ya volviendo a la clase de hoy, yo quería hablar un poco, porque no quiero pasarme del tiempo que me toca, de cómo llegamos nosotros a tener el sistema penal, que Cristina nos va a contar después, que tenemos hoy en día. Vayamos a hacer un cuento de historia, y yo les digo solamente un cuento porque yo no tengo ningún rigor histórico, pero lo que quiero mostrarles necesita poner un poco en pantalla cómo fue evolucionando el sistema penal. En la Grecia Antigua, cuando había una infracción penal, digamos que un ciudadano afectaba gravemente a otro ciudadano, el afectado tenía que pedirle a la comunidad la posibilidad de ventilar su conflicto con el otro públicamente. Y en el foro se presentaba y exponía, acusaba a la persona que le había infringido la ofensa, la ofensa de cualquier tipo que fuere. Se ventilaba esto públicamente, uno acusaba, el otro se defendía, se escuchaba a los testigos y lo sabía, se ofrecía la prueba, todo se hacía públicamente, y la comunidad, estamos hablando de una democracia directa, piensa en Grecia Antigua, ¿no? Y la comunidad votaba quién de los dos tenía razón. Y el perdidoso salía castigado, ya fuera el acusador o el acusado. A consecuencia de eso, empezaron a aparecer, para no correr el riesgo de salir castigado ante las denuncias, empezaron a aparecer los expertos en denuncias, y se desarrolló la abogacía, lo que hoy podríamos llamar los abogados, los lenguaraces, digamos, los que traducen, los que sabían de jurisprudencia, los que conocían los antecedentes. Este sistema de juzgamiento se trasladó a Roma en la democracia romana, al principio de todo, en la República Romana, cuando empieza la historia romana. Ustedes saben que Roma de la República pasó al imperio, y el imperio cayó finalmente. Para la época del imperio, Roma ya había desarrollado un complicado sistema de juzgamiento, en las leyes castiguanas, que después se trasladó a todo el territorio dominado por el imperio romano. Y en el imperio romano se aplicaban estas leyes, que no eran ya una representación de este foro romano, sino que tenían establecidos institucionalmente, acusador, defensor, y sin embargo se mantenía el sistema del juicio por jurados. Hasta el final del imperio, en que entramos a la existencia de los tribunales de justicia. Para ser muy grosera, estoy en una oración haciendo caer el imperio romano. Así que imagínense lo rápido que estoy andando, ¿no? Cae el imperio romano, y como todos sabemos, aparece la Edad Media, la Edad Oscura. En el principio de la Edad Media, todo lo que fuera legislación romana se pierde. No se recupera prácticamente nada, es más, se reniega de toda tradición romana. Así que se desconoce qué pasó con este tipo de juzgamiento. Pero para el fin de la Edad Media, digamos segunda etapa de la Edad Media, aparece el juicio inquisitivo, porque la preeminencia de la Iglesia Católica nos lleva a la necesidad de juzgar lo que se llaman las infracciones, las herejías, la falta de fidelidad, los infieles, en fin, los pecados. El criterio es completamente distinto. Mientras que nosotros veníamos en el juicio, en las infracciones penales, tratando de averiguar la verdad y lo que había pasado para, sobre lo que había ocurrido, sancionar con castigos a quien había dañado a otro ciudadano, ahora en la Inquisición, de lo que se trata es de averiguar la verdad para salvar el alma del que cometió la infracción. Porque lo importante ya no es la vida terrena, sino la vida futura espiritual. Y entonces de lo que se trata es de que la persona que está en infracción, que comete la infracción del tipo que sea, reconozca que está en infracción, se arrepienta de esto y así se salva el alma. Y entonces aparece la confesión como la reina de las pruebas. Y para obtener la confesión, está permitido y entra en la lógica de la Inquisición el torturar al cuerpo, porque el cuerpo no es lo importante, porque la vida terrena es irrelevante frente a la vida espiritual futura que vamos a tener en la inmortalidad. Y entonces la tortura se convierte en un medio de prueba. En la Inquisición, ¿qué pasa? Todo este juicio romano que se hacía en la plaza pública, abiertamente y con total publicidad, se encierra en las iglesias, y entonces dejamos el foro y nos vamos a espacios cerrados. Toda esta publicidad que significaba que toda la comunidad tomara noticia de lo que estaba ocurriendo, se excluye y solo toman noticia del juicio en la Inquisición los que participan en este procedimiento, que son el defensor, el acusador y el tribunal de la Inquisición. Todo lo que se hacía oralmente, y por eso tenemos los grandes oradores griegos, por ejemplo, pasa a convertirse en escritura, porque no todo el pueblo escribía, la escritura estaba reservada solo a los ilustrados. Entonces, entramos de una exposición que nos permitía a todos saber qué estaba pasando, a un juicio que no se podía tener ninguna noticia, salvo la sentencia que sí era pública. Digamos que el castigo se exhibía públicamente. ¿Por qué se exhibía públicamente el castigo? Para amedrentar a los demás, para que no incurrieran en algún hecho que mereciera ese castigo. Es lo que se llama prevenirlos negativamente, para que no hagan lo que los llevó a estos otros a ser castigados de esta forma. Todos hemos visto estas películas de la Edad Media, seguramente habrán visto alguna de los castigos y de la quema de las brujas. Bueno, nosotros las mujeres, imagínense, a nosotras nos quemaban porque éramos curanderas, éramos comadronas, y obviamente eso era brujería. Pero se entendía como necesario para poder salvar nuestras almas. Ojalá esto se hubiera dejado de lado, pero cuando nosotros en 1492 recibimos a Colón, acá en estas tierras, nos trajimos la Inquisición con él. Y la Inquisición se aplicó en toda Latinoamérica, desde el Caribe para abajo, a todas las legislaciones que se fueron creando durante la época colonial. Porque era la forma en que se había diseñado la legislación española. Y desde allí nosotros tomamos, para nosotros, el sistema penal. En el año 1880 y pico, en España, dejaron de lado el Código Penal absolutamente inquisitivo que regía a imagen y semejanza del proceso inquisidor. ¿Y nosotros qué hicimos? Copiamos ese código, cuando faltaban cinco años para que los españoles lo dejaran de lado por viejo, y lo mantuvimos hasta 1992 entre nosotros. Y tuvimos un proceso penal absolutamente inquisitivo. Y por eso, nuestro sumario de investigación es secreto. Por eso, había prueba tasada. Prueba tasada quiere decir, esta prueba más esta prueba más esta prueba es definitivo. No importa si no las entendemos, no importa si no le creemos mucho, no importa si no nos terminan de convencer, no importa. Esto es lo que el código dice que es prueba. Y si no está esto, no hay prueba. Es una prueba tabulada, digamos. Se llama prueba tasada, pero digamos que es tabulada. No hay prueba libre. Había medios de prueba que estaban previstos en el código, y si no estaban en el código, no eran medios de prueba. Claro que cuando la tecnología empezó a avanzar a lo loco, aparecieron un montón de cosas que en el código no estaban. Imagínense, año mil ocho y pico, mil ocho ochenta, en los e-mails, por ejemplo. Todo eso vino a desbarrancar un poco este código. Y entonces empezaron a ver en toda Latinoamérica, junto con procesos políticos democratizadores, cambios en los sistemas procesales. A todo esto, nosotros tendríamos que decir que Córdoba, la docta, es una fuente inagotable de procesalistas. Nuestro primer procesalista, a Jofré, el primer código, este código viejo del que estábamos hablando, lo hizo Jofré, que era un cordobés. A Jofré lo sigue Vélez Mariconde, que es un avanzado procesalista, importantísimo procesalista, que es el que cuenta toda esta historia de cómo fuimos avanzando en los sistemas procesales, y que para los chicos de la facultad es bibliografía obligatoria. A Vélez Mariconde lo sigue Clario Olmedo, que sistematiza un poco todo lo que es la teoría procesal penal. A Clario Olmedo lo sigue, en mi gusto, desde mi punto de vista, y ayer, que es hoy nuestro máximo procesalista argentino y latinoamericano. Y el reconocido, ¿estamos de acuerdo? Sí, Cristina. Totalmente. Es un genio total, y fue muchos años juez a cargo de un juzgado de sentencia en la ciudad de Buenos Aires, es cordobés, pero igual, fue juez de un juzgado de sentencia en la ciudad de Buenos Aires, y después fue miembro del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que Mayer debió haber estado en la Corte de la Nación, y por estas cosas de las circunstancias políticas que no coinciden con la edad de la gente, nunca llegó a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Pero debió haber sido, y ahora ya no creo que tenga más ganas. Al menos ya dice que no tiene más ganas. Nos privamos de tenerlo a Mayer sentado en donde debiera haber estado. Totalmente. Cuando empezó a entrar en la Argentina a democratizarse, nos dimos cuenta de que este código, totalmente inquisitivo, todo escrito, todo secreto, que tramitaba en expedientes que tenían la altura de las personas, no era viable. Y empezó en toda Latinoamérica un movimiento camino del proceso más parecido al proceso de la democracia griega, que tiene que ver, y se parece mucho, con el proceso anglosajón del juicio por jurados que nosotros vemos en todas las películas. Que si no era por jurados, si bien entre nosotros no es por jurados, porque la verdad le debemos eso a la Constitución, aunque ahora en algunas jurisdicciones estamos teniendo juicios por jurados, podemos hacer el tribunal como un jurado, que no es lo mismo que un juez único dictando sentencia por escrito, leyéndose todos esos expedientes y esa cantidad de hojas. Les digo, para los que no saben, los expedientes judiciales se agrupan en carpetas de 200 hojas, cada carpeta de esas 200 hojas se llama cuerpos, y los expedientes tienen 2, 3, 4 cuerpos, los sencillos, los fáciles, los complicados, por ejemplo una banda, tiene 7, 8 cuerpos, 10 cuerpos. La causa AMIA llena 3 o 4 habitaciones de cuerpos. Es imposible contemplarlas, o más, ¿no? Yo tengo un edificio exclusivamente para guardar las pruebas de la causa de la AMIA. No hay otra cosa en ese edificio, o sea, tiene que tener un aire acondicionado a determinada temperatura, obviamente extinguidores, por si llega a haber... Pero no hay gente trabajando. Tengo un edificio exclusivamente para eso, que le estoy pidiendo al Ministerio Público, a la UFI AMIA, que se lleve esa prueba, porque no necesito ese edificio. ¿Qué? ¿A dónde se lo llevarían? ¿Por qué eso? Bueno, pero la AFI no lo tiene que tener, eso a mí me queda claro. La AFI no es ni depositaria judicial, bueno, tengo un edificio nada más que con la prueba, ahí no está la causa. La causa supongo que está en la UFI AMIA. Yo creo, por lo que cuentan en el Ministerio de Justicia, que la causa ocupa por lo menos 3 habitaciones. Los expedientes. La sentencia de nulidad de la causa AMIA son como 600 o 700 fojas. La sentencia. Imagínate. Las sentencias de desahumanidad son como 5 cuerpos, nada más que la sentencia. Así que, en general, ¿no? Porque son mil y pico de formas cada sentencia. Claro. Pero bueno. Y esto es el sistema escrito. Por eso, se está pensando, avanzó la corriente de la oralidad y de otro tipo de sistema, que tiene que ver con un sistema acusatorio, donde haya quien acusa, quien juzga, digo, quien defiende y quien juzga. En los apuntes que yo les estoy mandando, no sé si los viste, Cristina, les pongo, a ver si lo tengo acá a la mano para mostrárselos, la diferencia entre lo que sería un sistema acusatorio y un sistema inquisitivo. Muy bueno. En el sistema inquisitivo, acá arriba, ven el juez y el fiscal, que son dos representantes del Estado que apuntan al imputado. Y el imputado, que no es el Estado ni tiene la fuerza del Estado, se defiende de dos representantes estatales con todo el poder que el Estado tiene. En un sistema acusatorio, el juez hace de árbitro, como en el tenis, allí subido a la sillita alta, y el fiscal y el imputado tienen los mismos derechos y juegan el partido acá abajo con las mismas armas. Y el juez mira de arriba y después resuelve quién tiene razón. Más o menos eso es la diferencia entre un inquisitivo y un acusatorio. Pero veamos cómo se desarrolló políticamente esta cuestión. Nosotros empezamos a recibir las olas de necesidad de cambio que venían de todos lados y el Instituto INESID, dirigido por Binder en ese momento, en el que participaba gente, por ejemplo, como la doctora Cristina Camaño, como investigadores, desarrolló toda una teoría sobre la necesidad de avanzar de un inquisitivo a un acusatorio. En el gobierno del presidente Menem, el entonces ministro Arlañán avanzó en la reforma del Código Procesal, que era una deuda de la democracia. Todavía estábamos con aquel proceso totalmente escrito. Y dijeron, no, vamos a hacer por lo menos juicios orales, hagamos los juicios orales. Y empezaron a trabajar en la redacción de un nuevo proyecto del sistema penal. Por supuesto que estaba allí el proyecto de Mayer, que era un acusatorio puro. Y prácticamente, no prácticamente, digamos, adecuado a la época, lo que hubiera sido el juicio del foro griego. Traer la publicidad, traer la oralidad, porque la oralidad sobre la escritura tiene muchas ventajas. Y esto creo que lo hemos hablado hasta el cansancio. Cuando yo hago un juicio oral, no puedo demorarme cuatro meses para resolver lo que me ventilaron en la audiencia. Si no lo resuelvo rápido, me olvido de lo que escuché. Así que tengo que resolver temporalmente rápido. Pero además, no es solamente la inmediatez temporal lo que me exige la oralidad, sino que también hay una inmediatez física. Yo conozco a las partes físicamente y las partes conocen al juez también. Y esto es importante. Dejamos de escondernos los jueces detrás de la escritura. Interactuamos directamente con las partes. Esto hace que después el fallo tenga más legitimidad, sea más creíble, más aprendible por los que lo reciben. Además de que se escucha mejor al testigo, se entiende mejor lo que dice. El testigo, por ejemplo, no está mediado por el que le tomó declaración y le cuenta al juez lo que el testigo dijo. El juez escucha al testigo y ve si se pone colorado, si titubea, si está dudoso, si piensa más o menos, si se pone eufórico cuando cuenta algo. Esto es muy importante para la apreciación de lo que el testigo dijo, para después evaluar esto en una sentencia. Bueno, volvemos a la época del gobierno del doctor Menem. En ese momento, ya en las provincias argentinas, regía lo que se llamaba el código Levene. cuando yo era chica e iba a la escuela hace miles de años, las clases de historia se tomaban del libro de Levene, que era un historiador, Ricardo Levene, un historiador importante que había escrito la historia argentina. Y nosotros en la escuela primaria estudiábamos por los libros de Ricardo Levene. Ricardo Levene Hijo fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, son una familia de abogados, como se dan cuenta. Ricardo Levene Hijo fue miembro de la Corte Suprema de Justicia para esa época. En ese momento, en las provincias argentinas, en Córdoba fundamentalmente, regía el código Levene que tiene una primera parte, que ahora Cristina va a explicar qué es este asunto de la primera y la segunda parte, una primera parte por escrita, secreta, todo embosado, a puertas cerradas, y una segunda parte oral, que es el juicio de las películas que nosotros vemos del sistema anglosajón. Este código mixto se estaba ya dejando de lado en algunas provincias argentinas y se avanzaba a un acusatorio todo oral, todo abierto, muy parecido a lo que hacían antes en la Grecia Antigua. El código Mayer, por otro lado, era un código acusatorio, era un código abierto, oral, llano, que era el que promovía el Instituto Inesip y que había promovido el Inesip en toda Latinoamérica y había modificado. Costa Rica, Guatemala, y venían bajando con el acusatorio. O sea que nosotros exportábamos nuestros académicos, convencíamos a otros países y no lograbamos convencer a todas las provincias argentinas. de hecho Santa Fe recién hace dos años, no, tres años, que tiene un sistema acusatorio, porque hasta hace tres años tenía el código que venía de la Inquisición, por ejemplo. El sistema federal tenía que recibir ya su código nuevo. Perdón, a ver. Perdón, Malala, Santa Fe, si yo mal, no, me equivoco porque yo estuve en Santa Fe con Binder y con un grupo de gente del Inesip, se sancionó el código acusatorio, pero quedó ahí. Era Binder el que justamente murió ayer, el gobernador. Creo que estoy hablando del año 2009, 2008, 2009, pero hasta hace dos o tres años fue como que la transición más larga de la historia, además, como que no hay que, bueno, a partir del año que viene empieza el, no, seguía dilatando, dilatando, y no llegaba nunca el acusatorio. Me acordé ahora porque me acuerdo cuando apareció Binder, incluso en el acto, cuando se habló de la sanción del nuevo código acusatorio en Santa Fe. Porque hay como una resistencia a mostrar, a exhibir el trabajo de los jueces. Nos mantenemos escondidos atrás de la letra, atrás del papel. Exactamente. Bueno, ahora terminamos con esto, vamos, sigamos. Digo Santa Fe porque me parece que fue la última provincia y el sistema federal que todavía anda con el código de Beña Cuesta. En aquel momento, ya les digo, el sistema federal empezaba a necesitar el cambio y Córdoba ya estaba en el código acusatorio, Córdoba la primera. Entre Ríos la sigue e incluso, por ejemplo, hoy Córdoba tiene juicio por jurados, Entre Ríos tiene una ley de juicio y de juicio por jurados. En el partido de San Martín nosotros tenemos juicio por jurados y en el sistema federal todavía estamos manteniendo el código Levene mixto porque el código Mayer perdió en la pulseada, los dos proyectos estaban ahí a la mano de los legisladores y ganó el proyecto Levene que era el que mantenía el secreto de la primera parte. ¿Qué es lo que ha permitido que los jueces de Comodoro Pi investigaran ellos como si fueran fiscales? Exacto. En lugar de dejar la investigación en manos de fiscales y el juez arriba a ser de árbitro como en el tenis. Digo el tenis porque es bien gráfico que uno los ve subidos ahí arriba. Pero bueno, todos los árbitros aún los de fútbol están equidistantes de las dos partes supuestamente. No sé tanto. Pero en el tenis se ve gráficamente la figurita. Todo esto viene a cuento de que los sistemas procesales el acusatorio el inquisitivo se corresponden con los sistemas políticos. Cada vez que hemos tenido un sistema político el imperio romano la inquisición bueno, el sistema las monarquías un sistema político autoritario tenemos un sistema procesal cerrado secreto difícil de desentrañar para la ciudadanía. Cuando hemos tenido sistemas democráticos y cuanto más democráticos la democracia griega la democracia directa más abiertos han sido los juicios más más conocibles más aptos para que todos podamos saber qué está pasando en cada situación que se está juzgando. No es casual que ahora estemos caminando nuevamente al sistema federal hacia un acusatorio. ¿Qué pasó? Nosotros teníamos ya un proyecto de código acusatorio bastante bueno que se diseñó en el gobierno de Cristina Fernández y estaba ya presentado en el Senado de la Nación y aprobado salió pero no se puso en funciones porque empezaron a aparecer las objeciones de que necesitamos equipamiento necesitamos salas no tenemos micrófonos bueno todas esas cosas que uno dice no puede ser que estén sosteniendo el sistema escrito sobre la base de chicanas porque son chicanas desde mi punto de vista y si no bueno el que quiera discutirme bienvenido podemos charlar sobre esto. Entonces se fue demorando y quedó postergado para empezar a regir en marzo del año 2016. Ni bien asumió el gobierno la coalición que tomó el gobierno en diciembre del 2015 lo primero que hizo fue suspender la aplicación del nuevo código acusatorio en el sistema federal que debía empezar a regir en marzo del 2016. Digo no es casual les vengo diciendo que los sistemas procesales se corresponden directamente con los sistemas políticos. Suspendida a la aplicación del código se sostuvo que se iba a hacer como se hizo en Chile. En Chile el código acusatorio que rige en todo el territorio hoy se fue aplicando paulatinamente desde las puntas hasta llegar a Santiago. Ese proceso a Chile le llevó siete años. En cada jurisdicción había un monitor digamos una persona encargada de difundir las ventajas y ayornar a los colegas para que se fueran adecuando al nuevo sistema y en siete años Chile llegó a tener un código acusatorio en todo el territorio. Entonces partiendo de la experiencia chilena acá se hizo lo mismo y el Ministerio de Justicia a través del ministro Garabano resolvió empezar en las puntas dijeron al principio iban a empezar en Tierra del Fuego y en Jujuy Salta empezaron en Jujuy Salta cuatro años le llevó empezar el acusatorio en Jujuy Salta adecuar la justicia de Jujuy Salta que no es tanto lo que han adecuado les aclaro la justicia federal solamente ya habíamos visto la clase pasada que en cada provincia hay una ordinaria y la federal ¿no? Bueno cuatro años le llevó adecuar la federal de Jujuy Salta para el código acusatorio de resulta de lo cual si ustedes cometen un delito federal droga por ejemplo contrabando por ejemplo en Jujuy les toca un código acusatorio pero si lo cometen en Entre Ríos les toca un código todavía semi-inquisitivo lo que es una locura pensando en que somos un solo país y que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y es cierto que el sistema procesal no es ley de fondo pero la forma en que somos juzgados incide muchas veces en nuestra posibilidad de ejercer nuestro derecho de defensa no es lo mismo defenderte todo por escrito que defenderte en un juicio oral la rapidez del tiempo de juzgamiento la posibilidad de oferta de pruebas la forma de análisis de la prueba todo esto cambia en un juicio oral a diferencia de lo que ocurre en un juicio escrito o en un juicio de prueba escrita inicialmente o investigado por un único juez les cuento todo esto para decirles que hoy todavía buena parte de los jueces que integran el sistema federal son partidarios del código de BN y se resisten a avanzar sobre el código acusatorio no quieren perder la posibilidad de ser ellos los investigadores errados para mí creo que lo correcto es que la investigación quede a cargo de los fiscales a ver qué tiempo vamos ya podríamos ir empezando me parece escuchando a ver qué nos dice la doctora Camaño respecto de los fiscales para hablar de Cristina Camaño yo tendría que decir que es una amiga que es una excelente excelente fiscal que ha sido de las mejores fiscales que hemos tenido que se desempeñó dentro del Ministerio Público Fiscal ocupando todos los campos posibles desarrolló todas las estrategias posibles para trabajar y para avanzar y desarrollar su profesión de la mejor manera que nunca le esquivó al bulto que además es una doctrinaria importante investigadora del INESIP profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y hoy en día además es una valiente sentada arriba de la Agencia Federal de Investigaciones a la que le estamos debiendo buena parte de lo que hemos avanzado en estos meses en la investigación de nuestro pasado y que va a aliviar seguramente nuestro futuro y ella nos va a contar qué hacen los fiscales ¿no es cierto? Así es bueno primero muchas gracias Malala quedó claro que somos amigas porque si no no tendría que tener tantos adjetivos buenos hacia mi pasado me olvidé de justicia legítima además bueno ahí estamos también estamos las dos así que es prácticamente lo mismo bueno vamos a hablar un poco también de los sistemas procesales voy a retomar un poquito lo que dijiste vos y voy a avanzar con el tema del Ministerio Público Fiscal bueno tal como dijo Malala hay distintos sistemas procesales están los acusatorios y están los ¿me perdonas? ¿me perdonas Cristina? justo entró justo entró el doctor Parrini el doctor Parrini perfecto así que a ver vamos a pedirle que nos salude a ver si logro ahí le estoy dando audio ahí le estoy dando video ahí está hola justo buen día Oscar justo estaba por empezar Cristina bueno buen día hola hola María Laura Cristina Claudia bueno buen día a todos la verdad que recién me Judith este recién me conecto la verdad que no pude ver nada de lo que estuvo hablando María Laura pero bueno me imagino de todas maneras nada nuevo para Parrini a ver ya sabemos bueno esto es como las películas ¿no? la realidad supera la ficción uno imagina cosas y me parece que Cristina también debe estar viendo que la realidad le supera la ficción así es si alguien le contaba lo que iba a encontrar iba a decir no no lo creo pero bueno es más de lo que le contaron bueno nada simplemente saludarlos la verdad que me alegra muchísimo la cantidad de participantes que siguen tomando las clases de este curso que reitero es muy importante yo no sé si me viene a la mente ahora y les recomiendo a todos que miren el video que hizo ayer Cristina Fernández de Kirchner con respecto a la información de Interpol que demuestra la falsedad la perversidad y además deja en la clara como se inventó esa famosa causa de memorándum de irán ¿no? destruye absolutamente todas las versiones y todo el tiempo que se perdió el daño que se hizo a Cristina a su familia a Héctor Timerman la muerte de Timerman si es recordarlo bueno y a todos los que detuvieron yo me salvé por un pelito ese día creen que también me detenían pero bueno pegó en el palo recuerdo estaba ese día de diciembre del 2017 esperando en el balcón de mi casa a ver si llegaba la policía porque me habían avisado el abogado que no se sabía ya había orden de detención pero bueno yo les recomiendo a todos los que puedan que miren porque tiene que ver con este tema de la justicia ¿no? el curso que estamos dando para ver cómo es una palabra demasiado grande justicia para algunos funcionarios para algunos personajes que se ponen en traje de jueces de fiscales pero en realidad son seres perversos violentos y que utilizan esos esos cargos o funciones para realizar persecuciones políticas ideológicas de de lo más repudiable ¿no? en el pasado utilizaban métodos peores ¿no? que era la muerte la desaparición de personas y ahora utilizan esto que es la difamación el inventar causas el inventar pruebas el evitar que se produzcan las pruebas así que bueno me parece que viene muy a tono con el curso con lo que están dando y lo que están explicando que miren todos ese pequeño videito de Cristina ayer cuando dice especialmente que se cae una gran mentira y que no fue gracias a los supuestos jueces o fiscales de la Argentina que nos enteramos de esta gran mentira sino que fue gracias a un organismo internacional como Interpol que reúne a las policías de todo el mundo que nos enteramos de que esta causa fue un gran invento y un gran instrumento de persecución mediática judicial y política contra de ella y en contra de varios que fuimos sus colaboradores así que nada quería saludarlos agradecerles nuevamente a Cristina María Laura sé que la clase de Cristina va a ser muy interesante porque además se está llevando adelante una tarea titánica y yo creo que si me permiten los hombres a veces las mujeres tienen más que nosotros para hacer las cosas porque ella tomó decisiones empezaste vos Oscar la limpieza la empezaste vos pero la verdad que no nos animamos a tanto no sé si era el momento no nos animamos a tanto y vos fuiste mucho más profundo en eso y realmente que lo saludo porque te animaste a hacer cosas que nosotros no pudimos porque no nos daba la situación política institucional y todo para hacerlo avanzamos todo lo que pudimos pero vos fuiste mucho más afuerto y la verdad que eso no soy nada de alegría y nada nuevamente saludarlos a todos yo lamentablemente no tengo que ir porque tengo ahora otro tengo que ir de la pantalla tengo otro otro video de conferencia con otros compañeros que me gustaría mucho escucharte pero nada un saludo a todos a todos los compañeros participantes a todos los alumnos y bueno será hasta el próximo sábado muy bien gracias Oscar gracias apagamos las pantallas entonces Judith y yo y Cristina ahora sí adelante bueno bueno volviendo decíamos que había distintos sistemas procesales hizo una muy buena definición Malala hablando de la diferencia entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio nosotros hasta el 5 de septiembre de 1992 tuvimos un sistema inquisitivo con todo lo que eso implica la prueba tasada el secreto la parte oscura o sea no se sabe nada hasta el momento de la sentencia todo escrito el tema de la confesión ustedes bueno los más grandes recordarán que se decía que en las comisarías a los imputados les pegaban para que confiesen no es así o sea que a veces incluso se los presentaba ante el juez con con golpes o que los dejaban dos o tres días porque tenía esa potestad el código para que los golpes bajen entonces cuando llegaba ya estaba más o menos presentable y siempre lo que se buscaba era esto que también ya se dijo que era el tema del arrepentimiento y si ustedes ven lo que es el derecho penal está lleno de palabras que están relacionadas con la religión justamente ¿no? el tema del arrepentimiento el tema de la pena relacionado con el pecado bueno hay muchas palabras que se utilizan que me hubiese gustado ahora me estoy dando cuenta que podría haber sacado un libro que tiene todo un capítulo que habla del tema de las palabras del simbolismo de las palabras en el derecho penal y en el procedimiento ¿no es así? bueno contrario a eso el 5 de septiembre de 1992 empieza a regir el código Levene pero si bien todo lo que esperábamos era un código acusatorio esto no fue así y lo que tuvimos lo que tenemos todavía salvo bueno en Jujuy y Salta es un código mixto o sea no pasamos directamente a un acusatorio es decir algo público totalmente oral con un juez que garantice la legalidad con una prueba libre con el fiscal que acusa un poco ese triángulo que mostró Malala donde arriba está el juez y el fiscal y el defensor están en un plano de igualdad lo que llamamos igualdad de armas y el juez está para garantizar la legalidad y además haciendo un en un en un acusatorio lo que tendríamos la oralidad también le da mucha agilidad al proceso le da inmediatez bueno no nosotros pasamos a un código mixto entonces la primera parte es decir la parte de la instrucción que es la parte de la lo que se llama instrucción es la investigación seguía siendo o sigue siendo inquisitivo y recién cuando pasamos al juicio a la parte del debate recién ahí pasamos a un código acusatorio esto que hace esto hace que el juez que debería ser esta persona que garantiza el proceso en lugar de eso pueda seguir teniendo sea juez y parte pueda seguir teniendo el control de la investigación y esto es un poco lo que nosotros vemos que se da justamente en Comodoro Pi son muy pocas las causas que se delegan porque tiene esa potestad tiene la potestad de seguir instruyendo o sea investigando él o de delegar la causa al fiscal así todo si el fiscal hace algo que al juez no le gusta el juez puede solicitar la causa y seguir instruyéndola a él ¿qué es lo que se ocasiona? bueno que en lugares como Comodoro Pi puntualmente los jueces federales no delegan las causas o las que delegan son las que no le importan ¿no? y se quedan con las causas que sí le importan y son las causas habitualmente las causas políticas las que nunca van a estar delegadas en un juez en un fiscal perdón entonces mientras los sistemas federales sobre todo en Comodoro Pi son los jueces en la justicia nacional que ahora voy a explicar esta diferencia porque acá en Ciudad de Buenos Aires tenemos varios sistemas tenemos el sistema federal para los delitos federales tenemos el sistema nacional para los delitos comunes homicidios violaciones robos hurtos estafas bueno todo eso es el sistema criminal y después tenemos el sistema de la ciudad los delitos de la ciudad que son muchos de los delitos del código penal que fueron delegados por distintas leyes a la ciudad amenazas simples los tenía por acá lesiones leves pero entonces ¿qué pasa con el sistema criminal? en el sistema nacional criminal los jueces prácticamente delegan casi todo en los fiscales o sea que si los fiscales tienen la potestad de avanzar en la investigación mientras que en los en el sistema federal sobre todo hablando de Comodoro Pi no es así son los jueces los que siguen adelante con las causas volviendo yo diría que en Lomas de Zamora pasa lo mismo es bueno sí sí en Lomas de Zamora pasa lo mismo y en muchos lugares del conurbano siguen los jueces federales manteniendo esta potestad que obviamente se las da el código procesal pero insisto es un código procesal mixto nunca pasamos al acusatorio salvo ese ese atisbo de acusatorio que tenía que empezar a regir el primero de marzo del 2016 y que por un DNU del expresidente Macri lo volteó y después tres años después o sea creo que fue el año pasado cuando empezó a regir en Salta y Jujuy o sea que acá no sabemos bien cuándo va a llegar si es que se va y además ya lo están viendo de volver a modificarlo a ese código así que bueno ¿cuál es el rol del fiscal en un código realmente acusatorio? bueno el fiscal es el que tiene que acusar claramente porque nosotros lo que tenemos son en todo lo que son acciones públicas o de instancia privada una vez que se instó ¿cuáles son estas diferencias? nosotros tenemos tres tipos de acciones las acciones privadas donde no hay fiscal es la propia persona la que tiene que avanzar su su causa o sea yo acuso a alguien y tengo que manejarme como si fuese un proceso civil o sea ese los vamos a ver están en el código penal en el artículo 71 voy a prender una luz porque si no no leo nada son acciones dependientes no son acciones privadas las calumnias e injurias es decir que si alguien me calumnia no va a haber un fiscal que salga a defenderme ustedes piensen que el fiscal es el representante de la sociedad entonces cuando hay un delito justamente el que lo impulsa el que tiene la acción para impulsarlo es el fiscal menos en los delitos de de acciones privadas como las calumnias e injurias la violación de secreto la concurrencia desleal y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuese el cónyuge en esos casos no hay fiscal que impulse la acción es el propio damnificado el que se tiene que presentar ante el juez y avanzar la causa y tiene que llevar la prueba y tiene que llevar la prueba claro tiene que avanzar la causa y llevar la prueba cosa que en los otros lo va a hacer el fiscal ¿qué pasa con las acciones? dijimos que había acciones dependientes de instancia privada estas son acciones que si la víctima el damnificado no las impulsa el fiscal no las puede avanzar pero una vez que fueron impulsadas el fiscal toma la aposta y sigue él acusando acá tenemos todo lo que son delitos contra la libertad sexual desde el abuso sexual simple hasta la violación las lesiones leves sean dolosas o culposas cuando medianen razones de seguridad es decir de seguridad pública es decir si lo comete por ejemplo un colectivero que es una persona que por su por su rol tiene que cuidar a las personas que lleva porque lleva siempre mucha gente entonces ese sería un caso de seguridad pública por lo tanto ahí podría investigarlo el fiscal o sea aunque no se inste igualmente podría tener la acción pública el fiscal después también el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres o no convivientes convivientes bueno el resto de el código penal que son un montón más de delitos todos esos son los delitos de acción pública es decir que hay un fiscal que es el que insta la acción ¿cómo vamos a a explicar lo que es un procedimiento como una línea el procedimiento tiene un inicio un desarrollo y un final ¿cómo se inician las causas? vamos a hablar de las de las acciones públicas o podemos hablar de las de instancia de las de instancia privada porque son las que vamos a hablar justamente del ministerio público fiscal ¿cómo se inician con una habitualmente con una denuncia? con una denuncia o con un hecho de lo que llamamos flagrancia pero vamos a hablar de lo que pasa habitualmente uno sale a la calle le robaron el auto va a la comisaría a hacer la denuncia y así con un montón de delitos uno te quieren matar hay una tentativa de homicidio uno va a la comisaría y y hace una denuncia a partir de ahí hay una maquinaria que se pone en funcionamiento sola digamos a partir de que la comisaría o también puede ser la cámara la cámara ya sea la cámara federal la cámara del crimen uno puede presentar una denuncia por escrito diciendo fui víctima de una defraudación y a partir de ahí entonces el el juzgado va a citar para que se ratifique esa denuncia al damnificado y a partir de ahí tienen estas dos posibilidades que hablábamos al principio o se la queda el juez y la avanza él con todo lo que eso implica desde el punto de vista del oscurantismo o se la delega al fiscal digo del oscurantismo por el tema de que no hay tanta transparencia como si la debería tener el fiscal y que el juez lo juzgue así todo el proceso va a ser exactamente el mismo buscar prueba llamar a los testigos cuáles son las medidas que no puede tomar un fiscal que aunque tenga él la causa delegada tenga que pedirle al juez bueno todas las medidas que hacen a las coerciones personales del imputado el fiscal no puede detener a nadie el fiscal no puede abrir una correspondencia el fiscal no puede allanar no puede secuestrar objetos sin una orden del juez que lo habilite para eso porque bueno porque estamos hablando de situaciones en donde está en juego la libertad de la persona imputada entonces seguimos una vez que se hace la denuncia en la ciudad vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires está repartida en distritos o secciones a cada una le corresponde una comisaría esa comisaría cuando recibe la denuncia va a tener siempre de turno un juez y un fiscal entonces se le da aviso bueno a el juez que esté de turno y ese juez va a decir las medidas que se deben realizar inmediatamente y además le van a poner le van a poner también en aviso al fiscal una vez que esas medidas o sea supongamos que avisan hay un muerto en un departamento avisaron bueno entonces lo que hay que una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que pasa lo que pasa es que entra la policía con la unidad criminalística y hace todas las medidas de rigor digamos ¿no? cuando se dice de rigor es porque uno no sabe qué se hace pero se supone que la policía sabe lo que tiene que hacer entonces uno cuando el policía te llama y te dice tengo un muerto haga las medidas de rigor haga lo que se le ocurra haga lo que usted sabe yo no sé qué decirle qué cuáles son las directivas bueno hay otra realidad que es tengo un muerto en tal departamento no toquen nada llamen a la unidad criminalística voy para allá entonces uno llega y analiza la situación in situ en el lugar ve dónde está el muerto ve dónde hay sangre ve si si la persona estuvo si está la casa revuelta bueno a partir de ahí entonces uno ya puede ver si hay cámaras como para pedir ve si hay un teléfono tirado en el piso si el teléfono es de línea si es un teléfono celular bueno todas estas cosas que se tienen que tener en vista en lo que se llama la escena del hecho la escena del crimen y que además uno también puede ahí marcar un poco de decir bueno primero entra el fotógrafo y ahora también entra cualquiera con una cámara incluso con un teléfono entonces saca va tomando nota de la situación recién después entra el médico ya sabemos que la persona está muerta porque evidentemente siempre hay uno que entró primero se fijó y dijo está muerto digo porque si no por ahí estaba moribundo y yo estoy filmando y el tipo miente se murió no no es así ya sabemos que está muerto bueno se entra se entra con entra después el médico entonces ahí hay una revisación de ese cuerpo entonces se dice bueno tiene dos disparos de bala uno entró por acá sin salida el otro sí entra de salida bueno aparentemente podría ser un arma de tal calibre pero eso lo va a determinar la autopsia y es como que las cosas en que a mí me tocó como que yo siempre me mantuve mirando lo que hacía primero el fotógrafo y después el fotógrafo y el que lleva la cámara y después recién yo entraba digamos con el médico para ponerlo en claro y es una manera de que después si hay algún tipo de movimiento uno puede mirar con las fotos o con la filmación si alguien hizo algún tipo de cambio de la situación desde que uno la vio ya cuando viene el médico habitualmente también si la persona está vestida se lo desviste justamente para ver las heridas que tiene si tiene golpes bueno ese tipo de cosas y es como que se va de lo menor por lo menos cuando es en un departamento a lo mayor pero la idea siempre es que entre la menor cantidad de gente posible y después empiezan a buscar los testigos los vecinos insisto si hay cámaras cuál fue el último llamado que se hizo mi último homicidio fue cerca de de constitución me parece más para Santelmo Santelmo en la calle Chacabuco fue un señor que lo mataron en su departamento vivía solo lo mataron en el baño pero estaba toda la casa revuelta bueno pudimos determinar algunos faltantes y por supuesto cuando hablamos con el portero tuvimos como siempre los porteros ahí tuvimos un panorama mucho más amplio sobre lo que había ocurrido fue justo unos días antes de asumir en la AFI así que bueno ya estaba bastante encaminada la investigación pero supongamos que hacemos la denuncia por cámara cuando la denuncia se inicia por cámara no hay una comisaría de turno sino que hay lo que se llama un sorteo un sorteo en donde también se va a decir que entre los 10 juzgados más o menos son 10 ahora son más porque se amplió se unificó el fuero criminal con el fuero correccional entonces son más pero antes eran más o menos entre 10 y 12 ahora calculo que serán entre 20 los sorteos a qué juez y fiscal le cae la causa entonces entonces ahorita hay que explicar la conexidad para entender por qué en algunos jueces federales le tocaban todas las causas de determinada persona ah porque el que primero tiene una causa si a uno le cae una denuncia gracias Malala si uno es denunciado en una causa y después tiene denuncias y van a sorteo por más que le toque a otro juez con otro fiscal hay un fuero como si fuese un fuero de atracción por el cual por la conexidad de que tenemos al mismo imputado entonces dicen bueno está imputado acá 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 cuál es el primer juzgado habitualmente el primer juzgado es el que corresponde a la primer denuncia por tiempo la primer denuncia se hizo el primero de enero entonces digamos que todas las causas que se hagan posterior al primero de enero se las va a llevar el juez del primero de enero otros a veces dicen que es por el tenor del delito que el delito más grave atrae entonces ahí a veces también se genera un conflicto de competencias que lo tiene que resolver la cámara eso lo que hace es atrasar justamente la investigación no es así el tema de las competencias son tremendas desde el punto de vista del tiempo que llevan y que hace que se atrase la investigación y muchas veces si la persona el imputado llega a estar detenido bueno está detenido un montón de tiempo hasta que la cámara se decide a resolver la situación bueno entonces en el caso de la denuncia por cámara va al juzgado que se sortea cae en ese juzgado y lo que se hace habitualmente es ratificar o sea llamar a la persona esto me lleva al forum shopping llamar a la persona para que ratifique la denuncia entonces también ¿qué era lo que se hacía? ustedes imagínense hay una cola con gente para hacer las denuncias en la cámara entonces uno llega digo vengo a denunciar una defraudación bien sorteo le toca le toca el juzgado 45 con el fiscal 8 uno no no tiene contactos en el juzgado 45 habitualmente a la cámara van bueno los que se presentan es los que van a tener abogado es difícil a veces va a un particular pero la mayoría de las veces y sobre todo en causas así de defraudación de malversación de ese tipo de cosas de falsificación son causas que tienen ya un abogado un estudio jurídico que se presenta entonces van y resulta que en el juzgado 45 no conocemos a nadie como para hacerle el alegato de oreja o arreglar algo entonces vuelvo al final de la cola me paro última otra vez voy al sorteo me toca el juzgado 22 resulta que tampoco tengo a nadie en el juzgado 22 entonces vuelvo a hacer la cola voy y me toca el juzgado 5 ahí sí ese es el juzgado donde tengo a mi amigo entonces ¿qué hago? cuando me cita a ratificar el juez del juzgado 45 no me presento al no presentarme entonces la causa se archiva automáticamente después me llama el del juzgado 22 tampoco me presento entonces nuevamente esa causa se archiva cuando me llama el del juzgado 5 ahí voy me presento con mi amigo y la causa se maneja dentro de lo que lo que sería lo que se llama habitualmente el forum shopping que es elegir al juez que es lo que no debería pasar justamente ¿no? también se puede elegir si justo cae en la en la comisaría donde ese juez está de turno eso incluso pero ahí lo que necesitamos es un domicilio el domicilio ya sea de la de la del denunciante que coincida eso es más difícil pero bueno avanzamos en el proceso el juez supongamos que si estamos sobre todo en el fuero criminal le delega la causa al al fiscal y el fiscal acá empieza a juntar pruebas y ya digo el fiscal puede hacer menos las cosas que dije que necesita la autorización del juez puede citar a los testigos puede pedir pericias de todo tipo salvo cuando sean irreproducibles ahora voy a explicar eso pero por ejemplo una pericia contable se puede pedir ¿por qué? porque yo la pericia contable la puedo hacer 50 veces mientras que si lo que voy a hacer es analizar el único chorrito de sangre que se pudo levantar de la escena del crimen tengo un frasquito con sangre y nada más y eso cuando lo analicen me voy a quedar sin sangre entonces tengo que avisarle al juez para que él dé esa directiva porque es una prueba irreproducible y después cuando ya tengo la prueba completa tengo dos posibilidades pedir la indagatoria si tengo un imputado ya sé quién es el imputado ya sea porque me lo denunciaron en el momento de hacer la denuncia o porque con la investigación llegué al imputado entonces en ese caso lo tengo que le puedo pedir la declaración indagatoria en el caso de que con la investigación me dé cuenta de que la persona que me imputaron no es en ese caso lo que tengo que pedir es el sobreseguimiento de esa persona qué pasa cuando se pide la indagatoria se pide la declaración indagatoria al juez el juez es el único de acuerdo a nuestro actual código penal que puede pedir la indagatoria la indagatoria del imputado qué diferencia hay entre la declaración de un testigo y la declaración de un imputado bueno la primera es que el testigo declara bajo juramento de decir verdad y hay una pena por falso testimonio que en una causa penal puede llegar a los 10 años mientras que el imputado no declara bajo juramento incluso puede mentir puede decir lo que quiera o puede negarse a declarar sin que esto vaya en su contra ¿por qué? porque es el Estado o sea es el fiscal el que tiene que probar todo lo que se dice de ese imputado no es que el imputado se tenga que defender el imputado puede declarar puede no declarar nada de eso va a variar incluso insisto puede mentir que eso es lo que más bronca le da a la gente cuando el imputado miente pero bueno es así porque hay un artículo en la constitución que es el artículo 18 que nadie que dice que nadie puede declarar contra sí mismo si quieren después lo leemos bueno tenemos toda la prueba tenemos al imputado le pedimos al juez que nos cite a declaración indagatoria se presenta el imputado tiene que dar sus datos personales y el juez le tiene que hacer conocer cuál es el hecho que se le imputa ¿no? porque no es se le imputa un robo no lo que se imputan son hechos no una calificación penal o una calificación legal sino un hecho entonces señor se le imputa el día tal a tal hora en tal lugar usted cometió tal cosa o sea intentó o sustrajo el teléfono celular de fulana de tal pero primero se le dijo tal día el 4 de diciembre de 2019 a las 14.30 horas en la esquina de Carlos Pellegrini y y Santa Fe intentó sustraer el teléfono celular de fulana de tal la que estaba parada esperando que el semáforo abra para cruzar la calle y tenía su teléfono en la mano cuando pasó corriendo y se lo arrebató o sea eso es un hecho ¿por qué? porque el imputado tiene que poder defenderse y decir no ese día yo estaba en Mar del Plata y acá tengo el pasaje a mi nombre o yo no fui o no declaro nada o lo que sea entonces se da ese acto en donde se les hace conocer las pruebas también que hay en su contra o sea el hecho las pruebas que hay en su contra una cámara que lo enfoca en el momento que lo que sustrae el teléfono los gritos de la damnificada que hicieron que varios de los que iban caminando por la calle corran para atraparlo bueno distintas cosas ahí insisto el imputado puede no declarar puede declarar lo que sea a partir de ahí el juez tiene diez días para hacer tres cosas si considera que la persona no cometió el delito pide el sobreseguimiento si considera que la persona cometió el delito lo procesa después vamos a ver que puede ser con prisión preventiva o sin prisión preventiva si considera que no hay pruebas suficientes para acusarlo o para procesarlo pero que tampoco hay pruebas como para sobreseerlo es decir que no lo cometió como que está en una duda hace lo que se llama una falta de mérito la falta de mérito todo lo que hace es que la causa vuelva al en este caso sería al fiscal para que siga acumulando pruebas si no tiene más pruebas va a terminar en un sobreseguimiento porque no se puede probar insisto es el Estado el que tiene que probar que esa persona cometió el delito entonces si no hay pruebas suficientes por un artículo del código procesal penal que creo que es el número 2 que es el indubio prorreo ante la duda indubio prorreo no se puede acusar y si considera que la persona cometió el delito entonces ahí lo va a procesar ¿cómo lo procesa? lo puede procesar con prisión preventiva o sin prisión preventiva en el caso de que lo procese con prisión preventiva esta persona va a ir detenida se supone que hasta que tenga su juicio que es la segunda parte que vamos a pasar ahora en un ratito y si es sin prisión preventiva es que puede estar todo el proceso en libertad hasta que llegue el juicio a todo esto esta persona que está imputada todo el tiempo desde el momento que alguien le imputa a una persona tiene un defensor oficial que lo puede cambiar por su defensor o su abogado de confianza pero siempre va a tener un defensor que es el que también va a garantizar bueno que pueda declarar que sea declarar en libertad o sea que no haya sido amenazado para que declare determinada cosa que es el que lo va que le puede decir negate a declarar bueno siempre va a haber un defensor que además es el que puede recurrir en los casos en que por ejemplo decimos bueno lo procesan con prisión preventiva el defensor va a hacer un escrito diciendo no es necesario que no voy a pedir la escarcelación de mi pupilo porque no es necesario que esté en prisión preventiva mientras dure el proceso por bueno porque no hay peligro de fuga o porque no puede entorpecer la investigación en ese caso esa causa se eleva como también el fiscal puede decir dicen va procesado sin prisión preventiva y el fiscal puede decir no quiero que esté en prisión preventiva porque creo que tiene peligro de fuga porque con no sé averigüe que hay un que sacó un pasaje para irse a Uruguay lo que sea bueno por lo que sea por el peligro de fuga o por el entorpecimiento de la investigación cualquiera de los dos puede apelar recurrir lo que diga el juez y entonces se va a la cámara que tiene que decidir quién tiene razón bueno pasado esto la causa ya está para para cerrarse prácticamente si la persona está procesada ya sea con prisión preventiva o sin prisión preventiva la causa está prácticamente para terminarse la instrucción o sea la investigación entonces el juez se la tiene que se la tiene delegada el fiscal directamente ese requerimiento lo va a hacer el fiscal hay algo que no dije del inicio que es importante pero voy a terminar con esto y voy a volver al inicio y si la tiene el juez tiene obligación de dársela al fiscal por el artículo 346 que es el requerimiento de elevación a juicio el requerimiento de elevación a juicio es la parte del objeto procesal lo que se va a leer cuando se inicia el juicio oral o sea el juez lo que tiene que poner son los datos del imputado y después lo que se llama la relación del hecho que es esto que yo decía que es lo mismo o prácticamente no es lo mismo ahora voy a hacer esta diferencia porque a mí me parece importante y siempre la marqué mucho por lo menos en la facultad cuando el fiscal o hace el pedido de indagatoria para que esta persona se la acuse le está hablando al imputado entonces ese requerimiento pensemos que es todo escrito deberías todo oral sería mucho más fácil pero esto todo escrito es se le imputa a fulano de tal el haber cometido tal tal delito y él tiene que entender ese delito mientras que cuando se hace el requerimiento de elevación a juicio el fiscal se está dirigiendo a un tribunal entonces acá si bien también hay un relato del hecho pero la manera de expresarlo es dirigida más al tribunal diciendo bueno sí lo que se le va a imputar a fulano ahora no tengo ninguna elevación para marcar bien la diferencia que tonta es como que el imputado ya sabe por qué está ahí y es además lo que se va a leer al inicio bueno al inicio del proceso el día tal fulano de tal estando en tal lugar cometió tal delito es como que es diferente la manera de no es directo hacia esa persona sino es como más un cuento en el día el día tal en la ciudad de Buenos Aires de tal fulano de tal cometió y ahí se hace el relato del delito se acompañan las pruebas que hay en contra de esta persona y y a partir de ahí se inicia la segunda etapa pero quería volver al inicio porque cuando la causa llega al juez ya sea por el sorteo justamente y que se cita a ratificar a partir de la ratificación el que impulsa la investigación siempre es el fiscal o sea es el fiscal el que va a decir que se investigue o va a decir que la causa se archive porque no hay delito o va a decir que se reserve porque justamente bueno que se reserve que se archive es prácticamente lo mismo porque no hay delito o la va a mandar a otra jurisdicción por competencia por esto que hablábamos al principio la competencia puede ser por jurisdicción porque hay otro delito de igual tenor en otro lugar o porque hay otra investigación ahí sería por conexidad subjetiva hay otra hay otra denuncia en otro juzgado que ya se está investigando a la misma a la misma persona o por el mismo hecho sería por conexidad objetiva entonces eso lo tiene que hacer el fiscal al inicio de la investigación me había olvidado de eso que es el 180 del código procesal penal que se responde por el 188 y que es importantísimo porque sin el fiscal que da ese inicio da ese puntapié inicial no se podría no se puede el juez no puede per se por este código que tenemos a pesar que es un como es un código mixto pero así todo le da esa facultad al fiscal que con el código acusatorio obviamente no lo tenía ¿no? Entonces en este caso es el fiscal de que insta la acción siempre bueno volvemos entonces ya estamos terminando lo que es la instrucción se cierra el juez cierra la instrucción y envía la causa por sorteo a un tribunal oral el tribunal a diferencia de los juzgados de los juzgados de instrucción que todos los años hay un sorteo entonces durante todo ese año el juzgado 5 va a estar con el fiscal 8 todo el año en los tribunales orales el fiscal es siempre el mismo o sea hay un fiscal para ese tribunal oral cosa que no sé si es mejor o peor la cosa es que llega la causa a juicio y acá es donde se da la parte acusatoria que se debería dar durante todo el proceso porque sería mucho más ágil más transparente y con más inmediatez si yo me presento ante un juez y le digo quiero imputar a fulano porque me estafó porque me vendió este anillo diciéndome que era de oro que era de oro blanco y resulta que lo voy a tasar después que lo pagué como si fuese de oro blanco y acá tengo la factura y es de plata plata no de 25 pero de plata entonces el juez en ese momento llama a la persona que viene con su defensor y dice no de ninguna manera bueno y ahí se da el contradictorio ¿no? y entonces el juez va a decir que se mande a tasar el anillo que venga un perito joyero y lo que sea eso sería mucho más rápido y agilizaría todos los procesos bueno esto recién no se da en la instrucción sino que se llega al juicio oral con ese expediente con esos mamotretos de los que hablaba Malala al principio que es cada cada cuerpo tiene 200 focas pero lo único que se lee porque se supone que ahí está concentrada la prueba porque hubo una etapa que se llama etapa intermedia en donde se pusieron de acuerdo el fiscal con el defensor en el tribunal que va a llevar el juicio adelante se van a decir cuántos testigos va a presentar cada una de las partes qué es lo principal todo eso salvo que se arregle con un o con un juicio abreviado que eso se puede hacer también en la instrucción o con lo que cómo se llama todo el mundo le dice probation pero está mal dicho y no quiero decir probation el juicio aprueba exactamente bueno entonces en esos casos no se llega a juicio eso veremos si hacemos tiempo más o menos de explicarlo ya estamos cerrando bueno entonces vamos al juicio oral el juicio oral son tres jueces el fiscal el defensor el secretario que va a leer al iniciar la elevación a juicio que presentó el fiscal de instrucción que no es el mismo del fiscal de juicio y el y va a estar obviamente el imputado y acá sí lo que se da es un poco como en las películas pasan los testigos le pregunta el fiscal le pregunta el defensor y después nuevamente se puede repreguntar una vez más el fiscal y el defensor y así se va avanzando en el juicio se supone esto es lo que yo nunca pude realmente comprobar se supone que lo ideal sería que los jueces no hayan leído nada de ese mamotreto que le llegó de la causa sino que vayan con la cabeza abierta a escuchar al fiscal al defensor al imputado a los testigos a los peritos a los traductores a lo que sea yo creo que no es así yo creo que los jueces ya leyeron y ya más o menos lo tienen dicen uy este es la que se mandó o no me parece que sea tan grave bueno no importa el tema es que cuando se termina acá los jueces tienen dos posibilidades cuando se termina el juicio el momento de la sentencia condenar o absolver recuerden que después de la indagatoria el juez tenía tres posibilidades el procesamiento el sobreseguimiento o la falta de mérito acá solamente hay dos posibilidades no puede haber algo que diga no me termina de convencer bueno no acá sí se da más claro esto de ante la falta de pruebas en el caso de que absuelva bueno se cerraría la causa más allá de que siempre hay recursos ¿no? de apelación que puede hacer una parte o la otra o si hay querellante bueno pero en principio lo vamos a hacer fácil se absuelve y en ese caso la causa queda cerrada y en el caso de que se condene se lo va a condenar y empieza otro proceso que es el de los jueces de ejecución se lo condena y bueno salvo que la causa que se lo condene por menos de tres años y que la condena sea de ejecución condicional sino la persona va a ir presa y en el caso de que vaya presa acá empieza otro proceso que es el proceso de la ejecución penal hay un juez que es el juez de ejecución que es el que tiene a su cargo a esta persona que está condenada y que debe velar porque para que ese estadio en la cárcel sea de la mejor manera posible ahora eso lo podría explicar ahora Malala que está en ese lugar bueno pero la realidad es que hay un juez al que la persona condenada ya acá la persona imputada pasa a ser condenada tiene a quien dirigirse solicitándole determinadas cosas desde el querer estudiar el que quiere trabajar el que quiere una visita o una salida bueno todo eso lo tiene que resolver este juez de ejecución siendo que además hay un defensor de ejecución y un fiscal de ejecución bueno todo eso sería el proceso hasta que la persona cumple su condena y acá no tenemos una condena para siempre aunque sea perpetua llega un momento donde la persona por distintas por distintas cuestiones puede quedar en libertad así que bueno espero haber sido más o menos clara ahora me voy a enterar gracias muchas gracias muchas gracias se te escuchó muy muy bien muy bien vamos a hacer una sola rueda de preguntas por un problema de tiempo pero cualquier cosa si hay más preguntas después te las vamos a enviar para que nos envíes las preguntas complementarias ahí la dejamos a Graciela para que te haga las preguntas gracias hola que tal Cristina las preguntas como para como para el tiempo que nos queda tomamos algunas y otras como dice Claudia van a ir después en un aparte como para que las contesten tanto Malala como Cristina según el caso las preguntas serían ¿qué reformas es decir ¿qué reformas se podrían al sistema ¿qué reformas son posibles efectuar al sistema procesal que están explicando cómo funciona sin reformar la constitución? o sea evitando la reforma de la constitución ¿qué posibles reformas podrían la otra pregunta ¿no querés que vaya que conteste una así? ¿me vas a pasar toda? yo me quiero porque me olvido dale te paso una esa me parece como una pregunta importante ¿cuáles son las reformas posibles sin llegar a reformar la constitución que es un tema tan controvertido? yo creo que se puede reformar perfectamente el código procesal penal y eso no tiene por qué alterar la constitución mientras se garanticen las garantías constitucionales de todo código procesal o sea la constitución también así como hablábamos de que el juez está acá arriba y abajo está el fiscal y el defensor la constitución también está en la punta de la pirámide entonces toda reforma tiene que ser que se quiera hacer para las leyes tiene que tener en cuenta la constitución nacional entonces en este caso toda reforma es posible mientras no vulnere justamente la constitución nacional la constitución nacional por ejemplo en el artículo 18 dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo bueno si el código procesal supongamos que se quiere reformar dice que la persona tiene que confesar el delito o va preso eso sería una reforma inconstitucional del código procesal porque va en contra del artículo 18 de la constitución pero una reforma que diga que se va a aplicar el sistema acusatorio desde el punto de vista de que vamos a tener un fiscal que los fiscales son los que llevan adelante la investigación y que el juez está para garantizar justamente lo que se lo que se hace ¿no? o sea garantiza la legalidad de la actuación del fiscal y que va a ser todo oral para de esta manera que sea más ágil que no hay más expediente o sea que no hay más expediente que no hay más escritura y que porque esto también ayuda a la publicidad a la publicidad de los hechos a la inmediatez porque uno inmediatamente ya incluso hasta por la expresión del cuerpo corporalmente uno se da cuenta si la persona está mintiendo está diciendo la verdad y para eso uno lo tiene que tener enfrente mientras que en el sistema escrito eso uno lo que lee es un papel que dice que el señor dijo tal cosa y el señor por ahí es un chanta es un mentiroso ¿no? entonces todo esto toda reforma que sirva para hacer el proceso público oral más ágil con más inmediatez y que sea el fiscal realmente el que investigue y el juez el que garantice la legalidad nunca va a ser inconstitucional y se puede hacer perfectamente Gracias Cristina esta pregunta es específicamente para Malala en función de lo que ella estuvo diciendo las reformas al poder judicial que sean posibles sin reformar la constitución o sea tomando en cuenta que en algún momento se enviaron posibles se enviaron reformas que no prosperaron que no llegaron a ser aplicadas que reformas sin modificación de constitución a la estructura del poder judicial en general La constitución dice que el poder judicial se compone por una corte suprema de justicia que no dice ni cómo se integran ni de qué trabaja o sea que nosotros la integración de la corte y el sistema de trabajo de la corte lo tenemos por ley que la modificamos y los tribunales inferiores y tampoco dice la constitución cómo se integran ni cómo funcionan los tribunales inferiores el reglamento el reglamento para la justicia nacional es el decreto ley 1285 del año 58 del 4 de febrero del 58 o sea de la revolución libertadora ya estamos para cambiarlo ¿no les parece? Totalmente ¿cómo se puede avanzar en este gobierno hacia la aplicación del código acusatorio en todos los países? ¿cómo podría irse para atrás del DNU dictado por Macri en el año 16? ¿Para quién es? ¿Para dos? Malalá ¿Cuál es el DNU que el Poder Ejecutivo con otro podría pero es cierto que también ese DNU todavía no tiene confirmación de ninguna de las dos cámaras porque no fue sometido a la confirmación al proceso de confirmación de los DNU en el Poder Legislativo así que hasta podrían revisarlo las cámaras actualmente y no viabilizarlo y hasta tanto las cámaras no lo rechacen es ley así que como es un decreto del Ejecutivo el Ejecutivo puede derogarlo pero también es cierto que las cámaras podrían no acordarle validez entre tanto sigue siendo ley y acá está rigiendo lo lamentable que si no le dan viabilidad no podemos volver al primero de marzo del 2016 si el tiempo está perdido está perdido nosotros yo quiero hacer acá una salvedad que desde el Ministerio Público Fiscal en ese momento la Procuradora General de la Nación era la doctora Alejandra Gil Carbó nos había recontra capacitado para que el primero de marzo del 2016 podamos llevar adelante el sistema acusatorio bueno yo ya me jubilé pero digo como que estábamos todos en condiciones de llevar adelante el sistema acusatorio no así Malala vos me podrás corregir el Poder Judicial que no le importaba nada o ya sabía que nunca lo íbamos a poner en prisión no todo el Poder Judicial pero digamos como que había algunos que sí pero la realidad es que mientras en el Ministerio Público se recontra capacitaban todo el tiempo y se armaban comisiones y decían bueno y hacemos esto y hacemos esto y nos juntamos y vamos a armar un grupo de flagrancia yo de flagrancia no hablé hoy bueno otro grupo de no sé qué de NN y todo eso en el en los otros en el Poder Judicial era mucho más light eso eso quiero decir ahí está la diferencia de lo que a ver los los ministerios públicos son cuerpos con una cabeza que baja directrices este directrices laborales y tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa Pública funcionan orgánicamente y tienen un sistema de trabajo que este que coordina todas las instancias y todo el trabajo de los miembros de esos ministerios en el Poder Judicial este esto no existe la Corte no baja directrices sobre sistemas de trabajo y tampoco el Consejo de la Magistratura en aquel momento cuando estaba listo el código para salir el este la Comisión Bicameral convocó a todas las cámaras penales este al Ministerio Público Fiscal al Ministerio Público de la Defensa y todos yo en ese momento era presidenta de mi cámara todos fuimos y dijimos estamos listos salgamos al ruedo vamos adelante con el acusatorio salvo la Cámara Federal este de Capital Federal dirigida por el doctor Irursun que dijo no tenemos salas de audiencia o micrófonos suficientes y quien estaba a cargo de la Comisión Bicameral en ese momento el doctor Urtubey sacó un dictamen diciendo que ante la falta de micrófonos y salas se suspendía momentáneamente y pasó a marzo del 2016 Ahí le tendrían que haber tenido los micrófonos a la AFI por ejemplo Totalmente Una pregunta a Cristina Camaño dijo que los sistemas acusatorios llenan las cárceles de detenidos y que se correlaciona con otra que dice que cómo se evita el abuso de la prisión preventiva que es exactamente lo que llenan las cárceles de detenidos Bueno el código procesal habla de solamente dos situaciones para que la persona pueda quedar detenida que yo las nombré hace un ratito uno es el peligro de fuga y el otro es la la posibilidad de 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 las investigaciones entonces yo a ver incluso puedo dejar detenida a una persona al momento del procesamiento si pienso que va a entorpecer las investigaciones porque creo que va a llegar a la casa y va a quemar toda la documentación o va a hacer desaparecer toda la documentación y una vez que le pido al juez el allanamiento se allana se recupera esa documentación, lo puedo dejar en libertad. Tal vez no está bueno que esté preso, pero tal vez estuvo preso diez días, una semana, una cosa así, hasta que me hago de esas... Pero eso no se hace. Lo habitual no es que pasen esas cosas. Lo habitual es que cuando te bajan la prisión preventiva, ya sea por entorpecimiento o por peligro de fuga, te quedes detenido todo el tiempo. Y lo peor es cuando no hay ni peligro de fuga, ni entorpecimiento, e igual te bajan la prisión preventiva. Eso es lo que más se da también, ¿no? Esto de, bueno, la persona tiene muchos conocidos, como, bueno, la doctrina Irursun, en un punto. Esto de que tiene muchos conocidos que podrían ayudarlo, y la realidad es que no tiene ninguna prueba de nada, sin embargo, todavía tenemos presos políticos. del gobierno anterior. Gracias, Cristina, por esa decisión. ¿Hacemos una última? Sí, eso te iba a decir, Graciela. Si hacemos una última, gracias. Una última. Para Málala, por favor, ¿cómo se podrían aplicar la oralidad en los procesos civiles y comerciales? Yo lo encuentro... Yo lo encuentro... A ver, hay un juez, el juez del jugado civil número uno, que es el doctor Gustavo Caramelo, que tiene un zugus en su Twitter, digamos. Y se llama Caramelo, claro. Por eso lo digo, porque nadie se va a olvidar del nombre de Gustavo. Él lleva adelante, por ejemplo, esa audiencia de 360, recibe la demanda, la contestación de demanda, y convoca a las partes a la audiencia de 360, y allí arregla qué pruebas se van a presentar, coordina la prueba, achica el proceso, toma las declaraciones, él personalmente, en forma oral, rápida, las deja consignadas, y avanza, tiene un sistema rapidísimo de ayornar ese código procesal civil y comercial que es Betusto, y que es un elefante de pesado, y él lo moderniza y lo trae a la oralidad. Eso mismo se puede hacer con cualquier proceso. El código procesal penal tiene previsto el ejercicio de la acción civil paralelo con la acción penal, por ejemplo, en un caso de un accidente de tránsito, que son unas lesiones leves, y es la misma prueba, digamos, los testigos que vieron el accidente, el perito que dice cuáles son los daños del coche, el perito que dice cuáles son los daños del cuerpo de las personas lesionadas, es la misma prueba, y la única prueba que nos faltaría es, a ver, en qué mermó la posibilidad de trabajo para la indemnización de esa persona, que es otro testigo más. Y yo lo he hecho, se hace toda la prueba civil, la prueba penal, en conjunto, en una mañana, y se dicta sentencia en una tarde. Bueno, eso mismo, no, terminás, perdón, perdón. Tres años de juicio civil, porque lo menos son tres años de juicio civil, se reducen a un día. Eso mismo pasa en los casos de flagrancia. Cuando la persona, la flagrancia es cuando te detienen cometiendo el delito, lo que se llama con las manos en la masa, ¿no? El tipo que te arrebata el teléfono celular y camina tres pasos y lo agarran dos personas que van por la calle y lo detienen. Bueno, esos casos de flagrancia nosotros los resolvemos en una mañana. Está bien, es cierto, hay que ir a la audiencia, la audiencia tiene que estar el juez, tiene que estar el fiscal, tiene que estar el defensor, tiene que estar el imputado, a veces viene la víctima, a veces la víctima no quiere venir, pero más allá de eso, el hecho ocurrió ayer a las ocho de la noche y hoy a las nueve de la mañana tenemos una audiencia y se terminó. Y eso es, digamos, acusatorio puro, estamos en una audiencia oral y hacemos todo oral, ¿no? No, estoy atropellando. Si te parece, si les parece, ay, qué linda esta pantalla con todas las mujeres, qué linda. Qué linda. ¿Saben que en el Congreso Nacional esta semana fuimos casi todas mujeres las que hablamos? En la defensa de la crisis. Maravillosa. Bueno, están pasando cosas, están pasando cosas. Si te parece, Graciela, ya dejamos las preguntas, pero sí, me gustaría en estos últimos minutos quedarme yo con algunos minutos para avisos parroquiales, pero antes, si Malala o Cristina nos quieran decir algo más, libremente unos minutitos, algo más cada una que crean que tienen que decir como cierre de la charla. Cristina. No, bueno, la verdad que me pareció genial poder hacer esto, además, me parece muy interesante el tema que hablaron al principio de la federalización, es una manera de llegar a todos lados, la verdad que digamos que esto es lo positivo de la cuarentena, ¿no? el que se generaron estos sistemas donde nos pueden estar viendo desde cualquier lado y que hace que uno pueda tener articulación con otras personas con las que si no, no tendría ningún tipo de contacto, porque si no, todo pasa en Buenos Aires, lo que vos decías al principio, bueno, ¿por qué no se hizo antes? Y porque antes nos reuníamos en el Patria, estallaba el saloncito y charlábamos entre todas, la mayoría siempre somos mujeres ahí también, entonces, charlábamos ahí y los de, bueno, sí, pues se filma, después se los pasamos, pero acá es la inmediatez, estamos como en el acusatorio, tenemos la inmediatez, así que, nada, muy contenta, muchas gracias. Gracias a vos, Cristina, ha sido, sí, ha sido un placer, no, perdón Graciela, perdón que les querías agradecer a vos. A ver, Graciela, tanto a Cristina como a Malala porque realmente ha sido un lujo escucharlas, muy, muy didáctica la exposición, muy clara, muy sin lenguaje de abogado, que es algo que, ah, es un defecto, justicia legítima, claro, es un defecto en el que ocurrimos permanentemente en los abogados que no nos entiende nadie, lo que decimos, esto de hablar, y esto de poder hablar con un lenguaje coloquial, de manera que todo el mundo entienda, hace que de alguna manera vayan cayendo esos muros que rodean el poder judicial y se pueda ir entendiendo qué es lo que pasa adentro, qué es lo que, qué es lo que en realidad en el fondo se evita, que se trata de evitar que se entienda. Bien, Malala, tus últimas palabritas y después yo paso los avitos. a la clase, los sistemas procesales son un reflejo de los sistemas políticos, tengamos eso presente para cuando dictamos leyes. Impecable lo suyo, qué buen sitio. Muy bueno, muy bueno. Muchos elogios de la clase en todos los chats, en todos los whatsapp, dos avisos, nos volvemos a encontrar nosotros seguramente con el doctor Alborz y con Malala el próximo sábado la sala va a estar abierta desde las nueve horas para todas las pruebas técnicas. Graciela y Malala les pido que citen al profesor Alborz el mismo sábado si les parece para hacer la prueba. ¿Te parece Malala? Bien. Ya lo empezamos a llamar ahora para que no se nos desplante. Bueno, ya está subida, se está subiendo en este momento el video de la primer clase para que esté disponible este fin de semana para todos los cursantes y las cursantes. También aviso a quienes hicieron el curso de Ideas Políticas y quienes hicieron el curso de Peronismo y Feminismo que están en marcha, están confeccionándose los diplomas en PDF. Todo trabajo militante. Ya les va a llegar el correo de aviso. No sean ansiosos, sepan esperarnos si son tan amables. Porque son todos trabajos y procesos de trabajo que si bien tienen todo nuestro compromiso, también tenemos que dedicar tiempo a nuestros trabajos y a nuestras tareas del cuidado. Así que otra vez, muchas gracias Malala, muchas gracias Cristina Camaño, un placer tenerte en el patria. Los esperamos en el curso, en la inscripción al curso de Peronismo y Feminismo, ahí está Judith que ya puso en marcha ese curso. Y los esperamos a ustedes el próximo sábado a partir de las 9 horas para tratar de empezar puntualmente a las 10, dado que ya no va a haber personas nuevas porque ya se cerró la inscripción, ese era otro, perdón, ese era otro aviso que tenía que dar, está cerrada la inscripción porque son 4 clases y hay que tener por lo menos 3 clases para poder recibir ese certificado. Entonces la inscripción ya está cerrada y ya vamos a estar entre conocidos el sábado que viene. Las respuestas complementarias que no se pudieron responder hoy va a subirse al aula un archivo en audio o por escrito con las respuestas de ambas profesoras que son súper didácticas, súper claras, la verdad que hoy aprendimos un montón. Muchísimas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Aviso al equipo técnico de paso, hoy no tenemos reunión de evaluación. Gracias a todas. Chao. Gracias a todas. Chao, gracias. Si quieren ir prendiendo, si quieren prender las pantallas, los cursantes pueden prenderlas para saludar. Los cursantes a todos. Vamos a ver si les podemos liberar las pantallas, a ver si puedo. Qué bueno verles las caras. Vamos a ver si podemos. Sí, ahí están, ahí están. Ahí están. Bueno, para que puedan saludar a las profes, Cristina, ellos, y ellas son los que te escucharon. Muchas gracias. Tenemos este sistema de no prender las cámaras antes, Cristina, por un problema de que se nos hagan una suerte de caos. Así es, sí. Mirá, ahí Fabricio tiene también un pequeño militante que está con él, así que Fabricio está también con las tareas de cuidado mientras está en clase. Mirá, ahí veo una cantidad, está José María Pumagali, que es coordinador del curso de la Comisión de Desarrollo Productivo, está Nicolás Foto, nuestro coordinador, nuestro soporte técnico, Cristina, Eliana, León Merlo está con alguien más, hola León, Faustino también, Marisol, bueno, gracias a todos y todas por estar. Bueno, nos vemos el sábado entonces. Nos vemos el sábado, nos vemos el sábado si quieren ir saliendo. Gracias a todos y todas. Chau. Gracias a todos, gracias a los técnicos, Anabel, muchas gracias, muchas gracias Anabel por toda la ayuda técnica, vos y a Gonzalo, muchas gracias. Gracias Gabriela, gracias Mari, chau Mauro Cabalín, chau Gabriela, Alicia Fernández también con un compañero de visita allí, gracias por todo, chau Silvina, que nos aplaude Silvina, nos da unos aplausos virtuales. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Viste qué linda esta última parte, Cristina? Buenísima. Para que te lleves esta imagen. Totalmente, sí. Y además, esta imagen en general nosotros también la capturamos y después la subimos a nuestra página. Buenísima. Gracias Gabriel Maldonado, ahí lo veo. Muchas gracias. 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 Gracias.